Y le tienen que hacer radiografía para ver si está bien el tiempo No creo, ahorita lo voy a revisar y lo voy a hacer conmigo un ratito O sea, cuando se empiece a hacer una fractura, sí Pero como que irradiarlo nuevamente yo no lo recomendaría Por eso primero lo voy a resucitar ¡Suscríbete!